Quiero agradecer no solo que apuesten porque piensen que podemos ganar las elecciones con un equipo liderado por el actual alcalde, como que no ocultando que hay pendiente un juicio y que por lo tanto piensan que el alcalde ha actuado de forma honesta, o sea, no solo que puede ganar, sino que además ha actuado de forma honesta y que por lo tanto el juicio ese no tendrá repercusión en la lista más que la que se pueda utilizar. Es sin duda la noticia del día. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La elección de Javier León de la Riva como candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Valladolid ha generado numerosas reacciones, algunas positivas entre los miembros de su partido y otras muy duras. La oposición considera que es un mal candidato, que está desgastado y recuerda el juicio que tiene pendiente en abril por desobediencia a la justicia. Si esto es lo mejor que el Partido Popular tiene que ofrecer, pues la verdad es que es un poco desolador. Sí es sorprendente que un partido que es un partido sólido en nuestra comunidad autónoma no haya sido capaz de construir un referente como para abordar un relevo que en este momento sería, creo que, plenamente lógico. Ha dicho en varias ocasiones que había que limitarlo a dos mandatos, lo cual es una incongruencia absoluta, pero bueno, él sabrá por qué lo dice y sabrá por qué lo incumple. Aumentan las medidas de seguridad en los aeropuertos. A partir de ahora será necesario abrir la maleta y enseñar todos los aparatos electrónicos. Una medida que implica más tiempo de espera para el pasajero y también más vigilancia. El inglés estará muy presente en la Semana Santa de Medina del Campo. Es considerada fiesta de interés turístico internacional y por eso el Ayuntamiento quiere aprovechar el tirón de los visitantes extranjeros. El cártel promocional se va a traducir al inglés, así como el dosier turístico y la ruta Huellas de Pasión. Una serie de actuaciones pioneras en la promoción de nuestra Semana Santa. Muy pocos municipios y ciudades de Castilla y León van a realizar la promoción de la Semana Santa 2015 de Medina del Campo. Va a ser una promoción internacional. Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. Ayuntamiento de Valladolid y Coenves. El poder de la colaboración.